Bueno y por cierto, a esta hora vamos a establecer contacto vía telefónica con Violeta Granera desde Nicaragua y es coordinadora del Frente Amplio por la Democracia. Bienvenida señora Violeta. Muchas gracias Gustavo, a la orden, muchas gracias por esta entrevista. Fíjense, estábamos viendo todas las visitas que ustedes desarrollaron en las últimas horas en los Estados Unidos reuniéndose con senadores, también con miembros de la Cámara de Representantes y con las autoridades de la Organización de Estados Americanos en esta jornada en donde ustedes insisten en que es necesario que se destituya completamente al magistrado presidente Roberto Rivas de, bueno, lo que es el Consejo Supremo Electoral y además están impulsando una serie de reformas electorales. ¿Puede hablarme de cómo fue esta gira, esta gira que ustedes tuvieron? Sí, bueno, fue una gira muy importante por varias razones. En primer lugar estuvimos en un foro impulsado por el Instituto Internacional por la Democracia donde participaron académicos y políticos y lo importante para nosotros es que hubo, pudimos constatar que hay un amplio consenso sobre tres cosas importantes. Primero, que ya no hay duda de la naturaleza del régimen dictatorial del señor Ortega que ha negado el derecho a elecciones libres. Eso quedó absolutamente claro y está respaldado por informes de todos los organismos de observación que han venido en las últimas elecciones a observar los fraudes electorales. Pero también que hay un gran consenso en que Nicaragua se ha convertido en una plataforma de lavado de dinero del crimen organizado a través de los vínculos con el dinero de la FARC y con el petróleo de Venezuela y la subsidiaria Albaniza y la subsidiaria El Salvador. Esto es muy preocupante porque no estamos hablando solo de corrupción a nivel nacional, sino que ya el gobierno de Ortega está identificado como parte de todo un esquema de corrupción internacional y de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Y lo último también es que hubo mucho consenso en el panel político donde estuvieron representantes del Congreso y del Senado americano, bipartidistas, en que es necesario que los Estados Unidos sigan impulsando las herramientas y las medidas que ellos tienen para que el dinero de los contribuyentes americanos no sea utilizado en Nicaragua por este esquema de corrupción internacional. ¿Y cuáles serán entonces las estrategias que ustedes estarán manejando en las próximas horas con toda esta información que dice el gobierno de los Estados Unidos y qué podrían hacer ustedes? Bueno, nosotros estamos trabajando. Realmente, nosotros estamos claros que la mayor responsabilidad y el mayor peso en esta lucha que tenemos que dar a lo más pronto posible por elecciones libres nos corresponde a nosotros. El FAD ha hecho una propuesta de 15 puntos de cambio al sistema electoral que incluyen cambios en la ley electoral, pero también una ley de partidos políticos para democratizar todo el sistema y que tiene mucha sintonía con lo que hemos venido diciendo también desde la sociedad civil y desde hace varios años, pero también con las recomendaciones que dio la Unión Europea en el 2011 y con algunos puntos de los acuerdos, de estos acuerdos entre la OEA y el gobierno de Nicaragua. ¿Cómo está avanzando ese diálogo? ¿La misión de la OEA? ¿Cómo está trabajando actualmente con ustedes y con el gobierno? Y efectivamente, es como ustedes han venido denunciando. El Frente Amplio ha denunciado que parece que no ha dado los frutos. Esta misión no ha dado los frutos que se esperaban. Definitivamente que no ha dado los frutos que se esperaban y una de las razones de nuestra visita en esta ocasión a la OEA fue plantearle las preocupaciones, reiterarle las preocupaciones que tenemos sobre una falta de transparencia en las relaciones que ha tenido OEA hasta ahora con el gobierno. Nosotros a la fecha no conocemos el informe de los fraudes pasados y la relación ha sido muy secreta y muy bilateral únicamente con el gobierno de Ortega. Lo que le estamos pidiendo a la OEA y para lo que nos estamos preparando es que se abran estas conversaciones a todos los sectores, no solo al FAD, a todos los sectores de la sociedad civil nicaragüense que tienen algo que decir sobre los problemas electorales y es la razón por la cual nosotros estamos al mismo tiempo impulsando un proceso para llegar a un consenso nacional con todos los sectores sobre lo que necesita Nicaragua para poder tener elecciones libres y transparentes a la mayor brevedad posible. Señora Violeta, con toda esta información, esos aportes que nos habla de la situación, por ejemplo de los presuntos vínculos del gobierno de Daniel Ortega con el narcotráfico y con el lavado de dinero, ¿está previsto que el gobierno de los Estados Unidos invita unas nuevas sanciones a funcionarios públicos? Absolutamente, la percepción y la información que tenemos es que la aplicación especialmente de la ley Magiskin que ya como todos sabemos ya ha sancionado al presidente, al que es presidente todavía del Consejo Supremo Electoral, va a continuar y los congresistas en el foro y en reuniones también nos expresaron que ellos van a usar todas las herramientas incluyendo la famosa Nicaragua que ya está en el Senado pero que todavía no ha sido aprobada. Nosotros creemos, repito, que la responsabilidad mayor está aquí en Nicaragua, estamos trabajando fuertemente para lograr revertir esta deriva autoritaria de Daniel Ortega, pero sin lugar a duda, como en todas las luchas contra la dictadura, necesitamos la solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional. Nosotros creemos que a mediados de este año vamos a conocer otros sancionados por parte del gobierno americano. También quería preguntarle sobre los recientes casos de violaciones de derechos humanos. ¿Cómo están manejando eso? Tenemos información, lo habíamos visto también en sus redes sociales, en los medios en Nicaragua que revelan como el caso del abuso policial contra un joven el que, bueno, perdió hasta las piernas. Le amputaron las piernas. ¿Podría explicarnos eso? Sí, es que el problema que estamos enfrentando con esta dictadura de Ortega no tiene únicamente que ver con los derechos civiles y políticos que están totalmente violentados. Desde el 2008 aquí no han habido elecciones libres y transparencias, pero tiene que ver con un derecho que es mucho más fundamental, que es el derecho a la vida. Nosotros hemos llevado, y en este viaje lo hicimos, denuncias de más de 27 casos recogidos por organismos de derechos humanos de asesinatos selectivos, especialmente en el norte de Nicaragua, entre los campesinos. Y los últimos casos en los que hicimos énfasis en este viaje es el caso de la masacre de la Cruz de Río Grande, que fue una masacre perpetrada por el ejército de Nicaragua, donde mataron a dos niños menores, fueron enterrados en una fosa común, la madre está pidiendo justicia y que le devuelvan los cuerpos de sus hijos para poderlos enterrar, y después de tres meses no ha habido ninguna investigación ni ninguna respuesta de parte de la policía y del ejército. Ellos han ofrecido que van a entregar los cuerpos, pero no lo hacen. Luego tenemos el caso de otro joven, Milton Zambrana, de Río Blanco, en el norte de Nicaragua, que murió hace menos de 10 días por causa de un crimen efectuado por unos encapuchados y todavía tampoco ha habido ninguna investigación. Y el último caso que denunciamos en esta ocasión es el caso de este señor Juan Lanza, que fue detenido arbitrariamente por la policía por una supuesta acusación de un delito, de un robo menor en realidad, que fue torturado por parte de la policía y que pasó varios meses, dos meses en una cárcel hasta que se enfermó gravemente y producto de las infecciones, por las condiciones higiénicas también de las cárceles de Nicaragua, le tuvieron que cercenar las piernas. Son casos emblemáticos de la falta total de respeto a la dignidad humana, a la vida humana y a los procedimientos de un Estado de Derecho. Aquí la población está indefensa, no hay ninguna institución del gobierno que esté actuando conforme al Estado de Derecho y a las leyes y eso es lo que más nos preocupa porque se está traduciendo en el sacrificio de demasiada vida humana. Los campesinos en Nicaragua están pasando una situación muy delicada, tienen mucho miedo y están siendo reprimidos y agredidos de una forma realmente espantosa. Bueno, muchas gracias señora Violeta. Nosotros bien pendientes de la situación en Nicaragua, apoyándonos. Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias Gustavo. Violeta Granera desde Nicaragua, coordinadora del Frente Amplio por la Democracia, conversaba con nosotros desde Managua, Nicaragua, sobre toda la situación, las últimas informaciones que tienen que ver con la visita que recientemente hiciera el Frente Amplio por la Democracia a la OEA para entablar un poco lo que serían los acuerdos y la mediación que se sigue con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Amigos, en la información que estamos manejando vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.